Súbete a mi moto Nunca has conocido Abortamelo Vos sabés que le venía comentando a la Jessy Estoy deseando que llegue la licencia Entre otras cosas Para dejarme lavar Por eso para tomar ahí unos piques Estoy deseando una batalla de barbero Vení, acompáñame Y aquí estamos en el Hotel Esplendor Pronto para vivir esta batalla de barberos Y no piense mal No es que van a sacar las navajas Y se van a agarrar a navajazos No, señora, no, señor Es una competencia ver Quién te deja mejor la barba y el pelo ¿Está por comenzar? Vení Barba no tengo Y pelo tampoco Pero va a estar bueno ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido Qué cara de organizadores que tienen Yo los veo caminando Tipo 18 de julio Organizan eventos Estos tres organizan eventos, seguro En realidad somos barberos nosotros también Y decidimos dar un pasito más Y tratar de armar algo Como para que la comunidad barbera Se empiece a unificar Y bueno, y generar vínculos Y meternos en lo que es la barbería urbana Que es lo que está sonando hoy salado Está sonando salado Se ven barbería por todos lados Yo digo que la barbería es la nueva cancha de pádel Hay por todos lados, ¿viste? Auguro que a la barbería le va a ir mejor que al pádel Me parece en el urbano Hay de todo, hay de todo ¿Usted es barbero y no tiene barba? No tengo barba O sea que en casa de barbero podríamos decir Sí, sí, cuñillo de palo No hay barba Navaja de madera Navaja de madera Me estás tocando un trauma de la niñez, ¿sabías? Vamos a charlarlo Vamos a charlarlo, vamos a charlarlo, vamos a charlarlo No me sale barba No me diga Pero vio que dice que si se afeita uno Sí, caca de gallina, todo Pero vos con caca de gallina No, no me pasé Pero ya te Menos más Porque no creo Usted es un profesional La barbería es genial, ¿no? O sea, lo que pasa en una barbería es como un mundo paralelo Y es un mundo paralelo, sin duda Hay mucho chusmerío en la barbería también Bueno, eso me encanta Se pone divino Se pone divino Uno largo en chusmerío y todo ya Está desde la otra silla ya Está parando la oreja Y explica y tira Opinan todo ya Opinan todo Qué lindo Eso es lindo Bueno, o sea que me voy a dejar la barba ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué lindo le quedó, de verdad Gracias Amigo, ¿y usted? Acá, estoy bien ¿Usted está por...? ¿Vino el moto? Vino el moto, sí Lo tengo ahí afuera estacionado ¿Viste el estilo? ¿Te gusta? Las antiparras Estilo Free Fire Nunca jugaste Free Fire Cará, yo tengo 46 pino ¿Yo jugaba a la rayuela? ¿A la payana? ¿A la payana? A la conozco A la rimadita Primero con figurita Después con moneda en el baño del liceo Que eso es ilegal ¿Usted va así al supermercado? Sí ¿No es que se vistió así para venir aquí? No, no, siempre así Este es su estilo Con una antiparra Un chaleco antibala Por la jugada Siempre hay que estar prevenido Por todo lo que está pasando Se puso de moda el chaleco antibala Está de moda Increíble Real, real ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¿Qué onda me curte? Más tranquilo Clásico Estilo tandidense, ¿viste? Peinado en un laptop Voy a apoyar, voy a apoyar Me parece que es mol Porque va pasando y todo el mundo Que te toque y te diga Ay, qué lindo Que te quedas mi pelo Claro, sí, claro Claro, sí, mi pelo ¿Esto qué es? Porque vengo de un Un flat ¿Cómo es la guris para? Como es Flat ¿Cómo es? Flat 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 Vengo de un flat Y tú, ¿cómo se llama? No, yo vine de modelo Acá tengo el que va a ser ¿Cómo es el modelo? ¿El estilo, Dani? ¿Usted se entregó? ¿Usted? En el mejor de los sentidos Ah, ya, ya, ya Entregó la cabeza Entregue la cabeza ¿Y cómo se llama el estilo del amigo? Total look Total look Lo que vamos a competir ¿Vas a competir con esto? ¿Dios, pero con esto? Porque quedó feo así A último momento fue ¿Lo agarró a último momento? Sí, fue lo que había No conseguí No conseguí a modelo No, no conseguí ¿Había manera? ¿Había manera? ¿Había manera? ¿Había manera? ¿Había manera? ¿Había manera? Tranquil 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 Hace muchísimo calor ahora dentro, hermano Te digo por la campeona ¿Había? 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 Sí, mirá, mirá como está pura luca rapada y llena de pibes Menos mina que en película nincha, en serio Venimos al Rafa entrando ahí, ¿qué te va, por favor? Tiene un poco de relajo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Mirá cómo está esto, vos Está pro, pro ¿Vení, gato, entrá? No, no, eso es tímido Le sobró tiempo, amigo Sí, pero me sobró sudor también Los felicito, estás transpirando la gota gorda, así ya veo Está lindo, está Amigo, felicitaciones por el trabajo Muchísimas gracias Mirá qué lindo que quedó Qué bien que le quedó Muy bueno, amigo Sí, bastante bueno ¿Se vio ya? No, no, todavía no Es Gaby, es Gaby Le voy a mostrar Crema Lo que más me gusta son los tebidos así Porque no se notan mucho Mirá, es que es como Dalí, pero no Y no, más sutil, un poquito más Un poquito más sutil Yo hoy te duermo parado Con este corte de pelo así, hoy te duermo parado Por lo menos sentado, ¿no? Por lo menos sentado Por lo menos sentadito Y con la casita dura, sí Capaz voy a poner un cullarín Por lo menos así mañana lo lucí ¿Cómo le va? Muy bien Quería felicitar porque le salió a la competencia con todos los hombres ¿Qué le hizo el amigo? Acá hicimos un corte clásico ¿Volvió el entrecruzado atrás? Esto, ¿sí? Sí, en el tema de la barbería sí Me está usando mucho ¿Por qué me señala a mí? No, me estaría bueno cambiar un total look para vos ¿Qué me haría? Primero agregar pelo ¿Agregar pelo? Sí ¿Puede agregarme? Se puede Hay una tendencia ahora donde se pela la parte No, un gato, no el viejo y querido gato, no No, pero eso es lo que... El peluquín, no Por un momento pensé que era de cera, amigo Estaba sentado ahí durito ¿Te puedo mostrar algo? Ya, gato, lo que tiene el amigo Tremenda Vespa ¿Esa es la suya? Esa es la mía Y con este corte así, sesentoso Le queda muy bien Ayer como quedó, no me he visto No quedó bien ¿Nosotro te viste? No Y yo como Luis Miguel recién bajado a la moto ¿Qué está haciendo por acá? ¿Usted es barbera? No, mi novio ¿Y no se va? ¿Ah, su novio? ¿El caballero? Sí, el caballero ¿Y usted le pide que le corte el pelo? ¿Usted se anima que su novio le corte el pelo? Y sí No me puedo ir a otra peluquería Sí, su novio descubre que usted se fue a cortar el pelo a una peluquería X Ya, ese día ya no duermo en casa ¿Están así, piensa usted? Sí Me corre, me corre Ya, lo dijo así, lo dijo La corre, ¿cómo? La corre, la corre ¿Y el señor? Mi suegro Qué facha, ¿eh? Hay una máxima que dice Si tú querés saber cómo va a ser tu novia Tengo que mirar a mi suegro Hay que mirar a la suegra Y yo en este momento me separaría ¿Y tenés un hijo barbero? Tengo un hijo barbero Ella empezó con los amiguitos de la escuela, asesinarlos, viste, chico ¡No! Agarró un botijo de una vez, la madre casi nos quería desgollar a todos Estaba en segundo año, ¿qué querés? Segundo año de escuela Claro Él puso una toalla y... Y lo amasó Te acaba de contar tu padre Sí Que cuando estabas en segundo de escuela Sentaste un compañerito Le pusiste una toalla De verdad, de verdad Y le arruinaste la cabeza Sí Sí Sí, pero tenía seis años, siete Claro Claro, ya... ¿Te acordás del nombre del gurí? Sí, Marcelo Coitinho Marcelo Coitinho, un saludo para vos Loco, entregaste tu cabeza, te hicieron caroso Pero el tipo salió barbero Sirvió para... ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Sí Bien, ¿Usted es modelo? ¿Usted es barbero? No, barbero ¿Barbero? Sí Ah, muy bien ¿Todo bien, chicas? Fiorella y Stephanie ¿Qué son? ¿Clientes suyas? Eran alumnas y ahora son barberas ¿De qué hablan los hombres en la barbería? De los problemas en la casa ¿De los problemas en las casas? De todo ¿Se habla de todo? Sí ¿Deporte? Sí ¿Política? ¿De política se habla también? También ¿Dios? Ah, ya una cosa más, ¿no? Metafísica, una conversación importante ¿Algún caligorato de por medio, no? ¿Se habla de Dios así, pelado? Tipo, haceme así, acá y... No, no ¿A vos te parece Dios existe? ¿Es una cosa así, no? Algo así ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o...? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? No sé si estarán de acuerdo conmigo Pero curtimos como una misma onda Los tres de lente, mismo corte Mismo corte, así Mismas entradas Mismas... Sí, igual yo los veo a ustedes Andan bien Yo acá tengo... Ah, está la piscinita Está la piscinita, sí Hay que hacerle la visera acá y tapa ¿Viste qué es? Acomódeme, acomódeme No hay materia acá, eso No hay mate La visera me la hace... Damián, de Cute Cat Y me hacen un cafecito Con un pinito de chocolate ¿Ustedes los atienden así en su peluquenía? Cerveza artesanal nos brinda el hombre cuando vamos Así nos cobra también Ahora que me voy de la batalla de barberos Me pregunto Si tu hijo te pide cortarse en degradé Y teñirse el pelo ¿Qué haces? Lo dudás Ahora si te pregunto ¿Con qué emergencia médica cuidás a tus seres queridos? Hay cosas en las que no dudás SEM Es la emergencia médica que los cuida Como vos los cuidás Cuando se trata de tu familia Hay cosas en las que no dudás Un excelente equipo médico Rapidez de respuesta Orientación telefónica Y policlínicos abiertos las 24 horas SEM Cuida lo que más querés